¿Qué es lo que tiene que ver con lo que haga uno? Esas películas de calidad que las hay y gente con cosas que decir tratando de decirlas y tratando de hacérselas llegar a la mayor cantidad de gente posible y poco a poco ir abriendo las puertas que están cerradas y creo que sí somos una, suena un poco cursi pero cerca del día de Colón, pienso que somos una hermandad, es verdad y hay muchísima gracia en ver películas en tu idioma y no solo en tu idioma sino en tu cultura que a pesar de que somos distintos somos muy parecidos. Entonces es difícil de repente competir con las bombas que son las películas americanas obviamente pero creo que hay mucho público buscando cine de Iberoamérica en todos los países y cine que se parezca a una cosa que ellos pueden entender, quiero decir un espejo que sientan que es como su gente, su idioma, sus palabras o algo que les recuerda eso. Entonces dentro de todo creo que está en el público y está en la gente, crear las historias, encontrarse unos a otros. Nuestros países se unen un año más para, ahora, traer a España, al Mediterráneo, una segunda edición llena de sorpresas. En el año en que nuestro cine ha brillado más que nunca. Situada en la costa andaluza.